Hola que tal, gracias por estar aquí una vez más en mi canal Cocina Siempre con Ana Les voy a preparar una rica ensalada de pollo con pasta de codito Miren los ingredientes que tengo ya es pollo rostizado, es un pedazo de pechuga Porque no es completa, era mucha Y le voy a poner una taza de maíz de lata Tres zanahorias ralladas, cocí tres papas en cuadritos, esa si está cocida Un palito de apio en pedacitos Y aquí cocí las dos tazas de codito, de pasta de codito Tengo mayonesa, crema y mostaza que le voy a agregar Ya todo lo tenía listo para acelerar más rápido el video, no ser los tan largos Mira aquí tengo ya el bol donde la voy a preparar Voy a agregar el pollo, ya lo tengo desmenuzado, es pechuga de pollo rostizado Ahora aquí tengo la pasta La cocí por 12 minutos, nada más con agua y sal Ahora le voy a agregar las papas, son tres papas cocidas Que es su decisión lo que le quiera agregar de vegetales Cualquier clase de vegetal, brócoli Del otro coliflor También le puede agregar En esta vez nomás le voy a agregar Ahora le voy a poner La zanahoria rallada Aquí la tengo ya Yo creo que si de mientras Ahora el maíz Es una lata Una taza de maíz de lata El apio Y ahora le vamos a agregar también Un poco de sal y de pimienta molida Ahora vamos a agregarle la mayonesa La mayonesa pues ya es al gusto Como le Le tantilla usted allí Según la cantidad que haya Hecho de ensalada Un poco de mostaza De mostaza es como una cucharada Y la crema Casi igual que la Que lo que le puso de De mayonesa Ahora vamos a mover Todo lo revolver Para integrar todos los Vegetales con la carne También le puede poner Jalapeño Pero como hay Cuando hay niños Pues ya es opción Lo pone separado Si no le gusta La zanahoria rallada La puede también Cocer igual que la papa Una ensalada muy rica Especial ya para Después de comer Tanto en diciembre Desde noviembre Diciembre Algo más ligero Cae muy bien La dejamos reposar Un rato Y después La servimos Ya también tengo Las tostadas listas Vamos a comer con tostadas Y con la salsa macha Espero la preparen No se olviden de compartir Gracias por seguir Apoyando mi video Reglarme su like Y también si no se han suscrito Los invito a que lo hagan Hasta el próximo video